Yo te quiero ver enloquecer Quiero provocarte, vas a ver que cuando quiero algo yo lo puedo hacer Si no me conoces no lo des de mi pues Yo te quiero ver enloquecer Quiero provocarte y yo se que tu no lo admites Pero puedo ver, muérete de ganas Quieres verme hacer aquella paradinha A paradinha, a paradinha A paradinha, a paradinha Y yo deje tu mundo al revés Tú vas a negarlo otra vez Si me dices la verdad tal vez Y yo empiezo ahora en un, dos, tres, va A paradinha, a paradinha Tienes miedo, tú me quieres Solo a tu manera Yo no soy santa, tengo actitud No soy fácil, pero te encanta Porque te olvidas todo con a paradinha A paradinha, a paradinha A paradinha, a paradinha A paradinha, a paradinha A paradinha Aparadinha